Ay, que reguero de pinzas Eso es lo que usted caré Alwin Morales, de Lenguaraz Si, sabes que ya llevo rato guindeándote Quiero me hagas chaca, chaca hoy Como sea Si, estoy embarrada y yo ignorándote Muéstrame el dinero, pues yo voy De una, oh Tú, te escuchas balada y yo escucho metal Pero eso no importa, voy armando el plan Solo con pensarlo, vea como me puso Me ericé Ya, ya me estás tramando más de lo normal Todos los recibos me van a cortar Págueme 300 y yo voy seguro Papacito, mi vecino es tremendo Papacito, que hoy te voy a dar todo lo que has pedido La plata no importa, quiero estar contigo Papacito, quiero ya comerte a besos papacito Pórteseme bien que le tiro palpito Y si desconfía le hago un anticipo Quiero ya llevarte a un pueblo, quiero ir ya mismo Tú me das lo que me toca Yo te pago este ratico El ratico, el ratico baby Llegamos, voy a tomar vida que yo lo invito Hasta quedar borrachitos Y que olvides tu apellido Ido, Ido, Ido DJ Carcajada, mezclando en vivo Seis horas después Me levanté con un dolor de cabeza Amarrado de mano y pie Y a uno no puede confiarse en nadie Y me resultó cucarrón Todo el trasero me duele Estornudo y todo se sale Se me voltearon los papeles Qué duro que esto me hubiera pasado A mí todo el trasero me duele Estornudo y todo se sale Se me voltearon los papeles Me duele y es que hacerle la vuelta Y me hicieron la vuelta a mí Todo se sale con Raúl García Y en Armenia, aquí en Río Y en España, tío Me perdo borracho en la discoteca Después cuando entramos a esa pieza Qué caso, qué raras Que otra vez ni a mí me violara Se dio cuenta, mi novia Y me dio cari J Balvin, mi familia Colecione, hey Por un pinche billete Me fui de caliente Hoy tengo que usar pañal Lo que me pagaron Se lo robaron Me duele mucho atrás ¿Y dónde está ese cliente? De medio o de frente ¿Y dónde está ese cliente? Se fue, yeye Pobre de mí Me dejaron como sacadura de muela Me duele más pa' cumplir que pa' cagar Lo que me hizo ese desgraciado Me duele mucho atrás Me duele mucho atrás Ya, 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 ya Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí